Chaparrón, chaparrón, chaparrón. Mira los chaparrones. Chaparrón, chaparrón. Chaparrón, chaparrón. Mira un blanito. Mira las bolitas. ¿Y qué sabes? A hielo, pues. Chaparrón, chaparrón, chaparrón. Chaparrón, chaparrón, chaparrón. Mira las bolitas de hielo. Chaparrón, chaparrón. Si salgo me caerá en todo. ¿No? Ajá, en tu boca, pero. ¿Quién salió? Abrígate bien, ¿no? Para ellos. Mira, esto tiene un chaparrón. ¿Ya? Se está metiendo la de adentro. Ah, en tu boca. Ok. Y se va a montar una hielo ahí. ¿Qué es lo que se llama? Sí, amigo. Oh, Dios mío. ¿Para qué te harán echando algo? Mira. Michuyo, Michuyo. No, no llena ya después. Ah. Se paró. Ahí. Mira el hielo. Hielo, mira el hielo. Con mucho relleno. Hielo. No, no llena. No llena ya después. No llena ya después. Si yo traes tu billetera Mira el hielo A ver esa pistola ¿No tienen cigarro por ahí? ¿Quieren cigarro por ahí? Mira el hielo ¿Ese agua no sabe te tocar? Juan, te cerró la línea Mira el hielo Mira el hielo ¿Quién quiere cremolada? ¿Quién quiere cremolada? ¿Quién quiere cremolada? ¿Quién quiere cremolada? ¿Está yendo más? ¿Está yendo más? ¡Ah, sus amores! ¿Se acudió? ahora si te quedo chaparrón y nadie pasa si van a pasar de abajo deben pasar de arriba de abajo nada 5 y tanto ya